La palabra de Dios Invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gosoipaz.mx en español Y www.yacoswell.net en inglés Y visitar también el canal de Youtube Shalom132 Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo pronto porque los tiempos se están acercando Hágalo muy pronto porque estamos más cerca de lo que imaginamos Vamos a continuar el estudio del libro del profeta Neemías Y vamos a abrir nuestra tanaga en el capítulo 6 de Neemías, por favor Recuerden lo que yo les había ministrado Que los primeros que se oponen son los cristianos ahora, ¿verdad? A la restauración son los pastores cristianos Por ejemplo, un pastor cristiano le dijo a sus ovejas, entre comillas Le dijo, no escuchen los discos del doctor Palacios No sea que te vayas a confundir No, la Torah no confunde a nadie No confunde a nadie Más bien ellos tienen miedo de perder gente Porque sin diezmo se mueren de hambre Como no saben hacer otra cosa ¡Aleluya! Me dio mucho gusto oír esa risa Bendito es el abacados Vamos al libro de Neemías, amados Bendito es Yahweh A mí me gozo ministrando Ahora que no pude venir en Shabbat Pues estaba yo triste, pero tampoco deprimido O sea, la depresión es del diablo Pero sí, yo estaba triste Y los que pueden venir no vienen Estando cachetones y saludables y todo, no vienen Entonces, yo me quedé triste por no poder venir Y los que pueden venir no vienen Que es tremendo, es tremendo eso Bueno, ¿tienen Neemías 6? Ahora, cuando yo les di Bueno, creo que vamos en orden así El capítulo 6 es la reacción ante la oposición Y aunque ya leyó nuestro amado Aj Parte de este capítulo Yo le voy a decir hasta dónde Vas a leer todo el capítulo En la medida de lo posible Necesario yo iré interrumpiendo ¿Tienen el capítulo 6 de Neemías? Amén ¿Cómo es Neemías en hebreo? ¿Y qué significa? Aleluya Capítulo 6, Amén Cuando oyeron Sambalat y Tobías y Gesen el árabe Y los demás de nuestros enemigos Que yo había edificado el muro Y que no quedaba en el portillo Aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas Sambalat y Gesen enviaron a decirme Ven y reunámonos en alguna de las aldeas En el campo de Ono Mas ellos habían pensado a hacerme mal Y les envié mensajeros diciendo Yo hago una gran obra y no puedo ir Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces Y yo les respondí de la misma manera Entonces Sambalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez Con una carta abierta en su mano En la cual estaba escrito Se ha oído entre las naciones Y Gásmulo dice Que tú y los judíos pensáis revelaros Y que por eso edificas tú el muro Con la mira según estas palabras de ser tú su rey Y que has puesto profetas Que proclamen acerca de ti en Yerushalayim diciendo Hay rey en Judá Y ahora serán oídas del rey las tales palabras Ven por tanto y consultemos juntos Entonces envié yo a decirle No hay tal cosa como dices Sino que de tu corazón tú lo inventas Para esto repitan las grabaciones anteriores Para que, porque ya ministré sobre esto ¿De acuerdo? Siga Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo Se debilitarán las manos de ellos en la obra Y no será terminada Ahora pues, oh Elohim Fortalece tú mis manos Vine luego a casa de Semaías Hijo de Delaía Hijo de Metabel Porque él estaba encerrado El cual me dijo Reunámonos en la casa de Elohim Dentro del templo Y cerremos las puertas del templo Porque vienen para matarte Sí, esta noche vendrán a matarte Entonces dije Un hombre como yo Ha de huir Y quien que fuera como yo Entraría al templo para salvarse la vida No entraré Y entendí que Elohim no lo había enviado Sino que hablaba aquella profecía contra mí Porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado Ahora siempre va a haber delirio de profetas Siempre va a haber gente que va a querer amedrentarnos Asustarnos, etcétera, etcétera Ahora que fue Shavuot Que fue la imposición de las manos Ya todos quieren imponer manos Todos quieren hacer milagros Todos No, no se trata de eso Se trata de que seamos humildes Y lo que el Etero nos ha regalado a cada uno Usarlo para bien del pueblo Homén No para nuestra vanagloria Sigue Porque fue sobornado para hacerme temer así Y que pecase Y le sirviera de mal nombre Con que fuera yo infamado Acuérdate del ojín mío De Tobías y de Zambalat Conforme a estas cosas que hicieron También acuérdate de Noa Díaz, profetiza Y de los otros profetas Que procuraban infundirme miedo Fue terminado pues el muro El 25 del mes de Lul En 52 días Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos Temieron todas las naciones Que estaban alrededor de nosotros Y se sintieron humillados Y conocieron que por nuestro ojín Había sido hecha esta obra Recuerden que el primer tema de Neemías Esto lo leímos, ¿se acuerdan? Sigue Asimismo en aquellos días Iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías Y las de Tobías venían a ellos Porque muchos de Judá Se habían conjurado con él Porque era yerno de Secanías Hijo de Ara Y Yohanan, su hijo Había tomado por mujer A la hija de Mesulam Hijo de Berequías También contaban delante de mí Las buenas obras de él Y a él le revería mis palabras Y enviaba a Tobías cartas Para atemorizarme Todo el tiempo Todo el tiempo Los correos electrónicos Las difamaciones por internet Eso ya lo expliqué Todo el tiempo es así Es que es una lucha Contra las tinieblas No podemos esperar otra cosa ¿De acuerdo? Ahora Pongan ahí en sus apuntes El capítulo 7 Habla de la seguridad De la ciudad De hecho Del verso 1 al 3 Amén Luego que el muro fue edificado Y colocadas las puertas Y fueron señalados porteros Y cantores y levitas Mandé a Miach Anani Y a Ananias Jefe de la fortaleza De Yerushalayim Porque este era varón de verdad Y temeroso de Elohim Más que muchos Y les dije No se abran las puertas De Yerushalayim Hasta que caliente el sol Y aunque haya gente ahí Cerrad las puertas Y atrancadlas Y señalé guardas De los moradores De Yerushalayim Cada cual en su turno Y cada uno delante de su casa Entonces ponle en tus apuntes Del verso 1 al verso 3 Del capítulo 7 Es seguridad de la ciudad Seguridad de la ciudad ¿De acuerdo? Ahora Vas a seguir leyendo Y yo te digo A qué momento Comenta Porque la ciudad Era espaciosa y grande Pero poco pueblo Dentro de ella Y no había casas reedificadas Entonces puso Elohim En mi corazón Que reuniese a los nobles Y oficiales Y al pueblo Para que fuesen empadronados Según sus genealogías Y hallé el libro De la genealogía De los que habían subido antes Y encontré En el escrito así Estos son los hijos De la provincia Que subieron del cautiverio De los que llevó cautivos Nabucodonosor Rey de Babilonia Y que volvieron a Yerushalayim Y a Judá Cada uno a su ciudad Los cuales vinieron Con Sor Babel Jesúa Neemías Azarías Ramías Namani Mardoqueo Bilsán Misperet Bigbay Neum Y Baana El número de los varones Del pueblo de Israel Ahora después del verso En el verso 8 En adelante es una lista Bastante grande Tú la vas a leer En tu casa Ahora lo que sí puede decir Mardoqueo No es un nombre hebreo Mordejai menos O sea Quiere decir Servidor de Marduk Entonces era una divinidad Persa Muchos se ponen El nombre de Mordejai En la restauración Pero no es correcto Que se haga eso Porque no es un nombre hebreo Entonces eso es para que te quede claro Cuando veamos El libro de Esther Vamos a ministrar más sobre eso Entonces No le pongas a tus hijos Y lo digo con toda autoridad Que le trae a sus siervos Bendito Yashua Mashiach No le pongas a tus hijos Mordejai O Mardoqueo Porque estás diciendo Servidor de Marduk Y esa es una divinidad persa Y nosotros servimos a Yahweh No estoy criticando Al personaje del libro de Esther Estoy diciendo la verdad ¿De acuerdo? ¿Amén? Ahora Todo lo que es El resto del capítulo 7 Habla sobre los que realmente llegaron Ahora Inclusive Vamos a ver aquí En el verso 64 Esos buscaron su registro De genealogías Y no se halló Y fueron excluidos De la que una Y les dijo el gobernador Que no comiesen De las cosas más apartadas Hasta que hubiese Coen con Urim y Tumín Tremendo ¿no? Y ya ministramos sobre eso Ahora Una quejila Nosotros no lo hacemos Por negocio Pero una quejila Tiene un directorio Se va a ser Se está haciendo Un nuevo directorio De la quejila Gozo y Paz de Tehuacán Háganlo allá Amado Sahín Y el que no se encuentra en la lista Porque ya no venga Bórrenlo Aquí está ¿De acuerdo? ¿Amen? Aleluya O sea Si no están en la lista Si no vienen Pero si tienen Ánimo de ir a un restaurante Y comer en el centro Etcétera Ya no vienen acá No tiene caso Las ovejas Que una vez se salieron Te decía Yo fui por ellas Y otra vez Y otra vez No estoy hablando De un caso particular Y otra vez Y otra vez Mando a los ancianos Después Una oveja Que no quiere estar No tenemos Por qué tenerla La fuerza No tenemos Por qué tenerla La fuerza ¿De acuerdo? Siga Toda la quejilá junta Las familias dieron Dieron para el tesoro Es un kadosh Un kadosh Delante de la puerta De madera Estaban hecho El ojín De modo que Nuevecitos El pueblo Dijeron Pedimos Aleluya Aleluya Que se cae Siempre Omen Y puestos El ojín La tierra De sus padres De sinai Que en el capítulo Verso 10 Al final Aleluya Aleluya Ahora En el capítulo 9 Perdón ¿Sí? Vamos bien Verso 2 El final Subrayen Confesaron Confesaron Sus pecados Y las iniquidades De sus padres ¿Sí lo tienen? Subrayen Y van a poner Con marcatextos Al menos así Le hago yo Para recordar Algo que sobresale De todo Todo es importante Desde el verso 6 El capítulo 9 Desde el verso 6 Hasta terminar El Todo el capítulo Del El capítulo 9 Porque es una reseña De la historia de Israel Capítulo 9 Verso 6 Hasta el final Nuestro Aga acaba de leer Hasta el verso 15 Sigue con el 16 Hasta el fin Mas ellos Y nuestros padres Fueron soberbios Y endurecieron su servis Y no escucharon Tus mandamientos No quisieron oír Ni se acordaron De tus maravillas Que habías hecho con ellos Antes endurecieron su servis Y en su rebelión Pensaron poner caudillo Para volverse a su servidumbre Pero tú eres el ojín Que perdonas Clemente y piedoso Tardo para la ira Y grande incompasión Porque no los abandonaste Además cuando hicieron Para sí becerro de fundición Y dijeron Este es tu Dios Que te hizo subir de Egipto Y cometieron Grandes abominaciones Tú Con todo por tus Muchas compasiones No los abandonaste En el desierto La columna de nube No se apartó de ellos De día Para guiarlos por el camino Ni de noche La columna de fuego Para alumbrarles El camino Por el cual habían de ir Y enviaste tu buen roja Codes Para enseñarles Y no retiraste tu maná De su boca Y aguas Les diste para su sed Los sustentaste Cuarenta años En el desierto De ninguna cosa Tuvieron necesidad Sus vestidos No se envejecieron Ni se hincharon Sus pies Y les diste reinos Y pueblos Y los repartiste Por distritos Y poseyeron La tierra De Zeón La tierra Del rey de Esbón Y la tierra De Oj Rey de Bazán Eso ya lo ministramos En los cinco libros De Moshe Sigue Multiplicaste Sus hijos Como las estrellas De los Shamaín Y los llevaste A la tierra De la cual Habías dicho A sus padres Que habían de entrar A poseerla Y los hijos Vinieron y poseyeron La tierra Y humillaste Delante de ellos A los moradores Del país A los cananeos Los cuales entregaste En su mano Y a sus reyes Y a los pueblos De la tierra Para que hiciesen De ellos Como quisieran Miren En el verso 23 dice Multiplicaste Sus hijos Como las estrellas Del cielo Aleluya Porque fue una promesa Ahora aquí en la oficina Afuera de la oficina En el techo Siempre hay pajaritos Sobre todo Los recién naciditos Porque se empieza A oír así Ahora si salió No como el guajolote De esa vez De acuerdo Y entonces Empiezas Y entonces Mi esposa me dice Mira hay otros Recién naciditos Y algún día Entró un aj Y me dijo Le digo mira Otros recién naciditos Y me dice este aj Si verdad Como se reproducen A cada rato Le digo tú estás igual Tú estás igual Un hijo Por cada medio año Pero eso es bueno Aleluya Así que a tener hijos Omen Sigue aj Y tomaron ciudades Fortificadas Y tierra fértil Y tomaron ciudades Fortificadas Y tierra fértil Y heredaron casas Llenas de todo bien Cisternas hechas Viñas y olivares Y muchos árboles frutales Comieron y se saciaron Y se deletaron En tu gran bondad El eterno es bueno Comiste bien hoy El eterno es bueno Sigue Pero te provocaron A ira Y se rebelaron Contra ti Y echaron tu Torah Tras sus espaldas Y mataron a tus profetas Que protestaban Contra ellos Para convertirlos a ti E hicieron grandes abominaciones Ese 6 es terrible Ese 6 Subrayala también Pero ya empieza ahí La tristeza Sigue Entonces los entregaste En manos de sus enemigos Los cuales los afligieron Pero en el tiempo De su tribulación Clamaron a ti Y tú desde los Shamaín Los oíste Y según tu gran compasión Les enviaste libertadores Para que los salvasen De manos de sus enemigos Pero una vez que tenían shalom Volvían a hacer lo malo Delante de ti Eso es muy importante No pequemos Porque nos vaya bien Si nos va bien No tenemos por qué pecar No nos va a ir mal Pero vamos No pequemos Si tienes todo ¿Para qué pecar? Aleluya O sea, si tienes todo ¿Para qué pecar? No tenemos por qué pecar Y si te falta algo Es por algo Nos falta Algunos tenemos Algunas cosas Otros otras Etcétera No codiciemos Ni envidiemos Estamos bien El Eterno es bueno Bendito es el Abacadosh Cuando sea La prosperidad La prosperidad Que viene Con la bestia Y a Shohamashia Le reprenda Prácticamente Cada familia Va a poder tener Un carro último modelo Es ahí Donde van a caer Muchos Porque va a haber Una prosperidad Como nunca Lo dice la Tanaj Todas las profecías Apuntan a eso Va a haber guerra Saldrá la bestia Parará todo Empezará una bonanza Como nunca Muchos van a empezar A tener mucha clientela Y entonces Abandonarán el Shabbat Pero eso va a ser horrible A ver sigue Desde el 28 Otra vez Pero una vez Que tenían Shalom Volvían a hacer Lo malo Delante de ti Por lo cual Los abandonaste En manos de sus enemigos Que los dominaron Pero volvían Y clamaban otra vez A ti Y tú desde los Shamaín Los oías Y según tus compasiones Muchas veces Los libraste Aleluya Les amonestaste A que se volviesen A tu Torah Mas ellos Se llenaron de soberbia Y no oyeron Tus mandamientos Sino que pecaron Contra tus juicios Sino que pecaron Contra tus juicios Los cuales Si el hombre hiciere En ellos vivirá Se rebelaron Endurecieron su service Y no escucharon Por eso les dije Todo este capítulo Está tremendo Siga Les soportaste Por muchos años Y les testificaste Contra jacodes Por medio de tus profetas Pero no escucharon Por lo cual Los entregaste En manos de los pueblos De la tierra Mas por tus muchas compasiones No los consumiste Ni los desamparaste Porque eres El ojín clemente Y piadoso Ahora pues El ojín nuestro El ojín grande Fuerte Temible Que guardas el pacto Y la compasión No se ha tenido En poco delante de ti Todo el sufrimiento Que ha alcanzado A nuestros reyes A nuestros príncipes A nuestros cuanín A nuestros profetas A nuestros padres Y a todo tu pueblo Desde los días De los reyes de Asiria Hasta este día Pero tú eres justo En todo lo que ha venido Sobre nosotros Porque rectamente Has hecho Mas nosotros Hemos hecho lo malo Subrayan de una manera Especial el 33 Siempre hagamos las cosas Pensando en el eterno Estén pendientes Este viernes Todos los quiero bien Bien despiertitos Este viernes Para el tema De la ira del ojín 34 Nuestros reyes Nuestros príncipes Nuestros cuanín Y nuestros padres No pusieron por obra Tu Torah Ni atendieron A tus mandamientos Y a tus testimonios Con que les amonestabas Y ellos en su reino Y en tu mucho bien Que les diste Y en la tierra espaciosa Y fértil Que entregaste delante de ellos No te sirvieron Ni se convirtieron De sus malas obras Te das cuenta Dio una tierra espaciosa Una tierra buena Y no se le sirvió Tremendo Si He aquí que hoy He aquí que hoy Somos siervos Enos aquí Siervos en la tierra Que diste a nuestros padres Para que comiesen su fruto Y su bien Y se multiplica su fruto Para los reyes Que has puesto sobre nosotros Por nuestros pecados Quienes se enseñorean Sobre nuestros cuerpos Y sobre nuestros ganados Conforme a su voluntad Y estamos en gran Estamos en grande angustia A causa pues De todo esto Nosotros hacemos Fiel promesa Y la escribimos Firmada por nuestros príncipes Por nuestros levitas Y por nuestros cuanín Escuchen bien Lo que voy a ministrar Están atentos Se destruyó El templo Porque El eterno Lo permitió así Por Babilonia Ahora Pongan mucha atención Aunque hubo Otro templo Ya lo estamos viendo No volvió a hacer La cosa igual Y hasta ahora Explico Nabucodonosor Destruye el templo Después Los medopersas Tomaron el poder Porque ellos Vencieron a los babilonios Eso ya lo vimos Bueno Israel Nunca ha estado Ya libre jamás Y ahorita menos Con Roma Es decir Desde esa época Desde que fue destruido El templo Hasta que venga Yashua Hamashiach No Hay un estado De Israel Si pero Depende ahorita De lo que diga Porque está el estado De Israel A ver Para empezar Porque así lo dispuso Yahweh a través De la ONU Pero la ONU Dio sus Sus limitaciones Y dijo Esto es de los árabes Y esto es de los judíos Y se acabó Desde que Desde que Nabucodonosor Destruyó el templo Israel No ha No se No se ha Automanejado Solo Por así decirlo Dependiendo De Yahweh No Medo persa Después Que imperio Griego Después El imperio Romano Y después Aunque muchos Por ignorantes No me estoy refiriendo A ustedes Amados aquí Ni a ustedes tampoco Pero hay gente que dice No, no existió El imperio Otomano Sí, sí existió El imperio Otomano Lo que pasa es que No estudian Y luego dicen No, el doctor Palacio Es un ignorante No, los ignorantes Son ellos No estudian Ahora Ahorita Ahora Menos O sea Israel no se manda Solo El tercer templo Está a punto De ser construido Ya Y la orden Va a salir Del Vaticano Entonces ¿En qué momento Están siendo libres? No, no hay libertad Solamente en Yahshua Grábate muy bien eso Porque Ah bueno Se levantó otro templo Y a todo dar No, no fue lo mismo No fue lo mismo Siempre han hecho Las naciones Lo que han querido Con Israel Porque Israel No guarda bien Torah Si se hubieran vuelto Realmente a Yahweh En estos Todos estos siglos Entonces Hubiera sido otra cosa Pero hasta que venga Mashiach Yahshua ¿Omen? Siga Los que firmaron fueron Ok Bueno En el capítulo 10 Es una lista Ya Dice Los que firmaron Fueron Neemías El gobernador Y ya dice Hijo de quien Después Viene una lista Bastante grande Vamos al verso 28 Y el resto del pueblo Los cuanim Levitas Porteros Y cantores Los sirvientes Del templo Y todos los que se habían apartado De los pueblos De las tierras A la Torah De Elohim Con sus mujeres Sus hijos E hijas Todo el que tenía Comprensión Y discernimiento Se reunieron Con sus ajín Y sus principales Para protestar Y jurar Que andarían En la Torah De Elohim Que fue dada Por Moshe Siervo de Elohim Y que guardarían Y cumplirían Todos los mandamientos Decretos Y estatutos De Yahweh Nuestro Adón Y que no daríamos Nuestras hijas A los pueblos De la tierra Ni tomaríamos Sus hijas Para nuestros hijos Asimismo Que si los pueblos De la tierra Trajesen a vender Mercaderías Y comestibles En día de Shabbat No tomaríamos De ellos En ese día Ni en otro día Apartado Y que el año séptimo Dejaríamos descansar La tierra Y remitiríamos Toda la deuda Nos impusimos Además por ley El cargo De contribuir Cada año Con la tercera parte De un ciclo Para la obra De la casa De nuestro Elohim Para el pan De la propusión Y para la ofrenda Continua Para el holocausto continuo Los días de Shabbat Los ros jodes Las festividades Y para las cosas apartadas Y los sacrificios De expresión Por el pecado de Israel Y para todo el servicio De la casa De nuestro Elohim Es una bendición Cooperar con dinero Con dinero Para que Por ejemplo En las fiestas Haya frutas Haya flores Haya trigo Es una bendición Cooperar para todo eso Es una bendición eso Aleluya Mira Un día Un aj Y no lo digo Para que me regalen cosas No Me regaló una caja De plumones Y me dice Roe Tenga usted Le digo Si lo voy a tomar Es bendición No sabes lo que tú Estás haciendo Me estás bendiciendo Pero sabes Con los plumones Yo hago mis temas Es letra más Vista Desde lejos Y entonces Tú estás Operando Para que yo haga un tema Y lo pueda dar al rebaño Que tremendo Una caja de plumones Bendito Es Yahshua Mashiach Todo lo que hagamos No sé Ofrendar una computadora Otro proyector No es para nosotros Es para que Para que aprendamos Torah Y el nombre de Lava Sea exaltado Aleluya Y podamos bendecir A otros hermanos De otras naciones Son israelitas Sí Echamos también Echamos también suerte Los Juanim Los Levitas Y el pueblo Acerca de la ofrenda De la leña Para traerla A la casa De nuestro Elohim Según las casas De nuestros padres En los tiempos Determinados Cada año Para quemar Sobre el altar De Yahweh Nuestro Elohim Como es escrito En la Torah Aleluya Aleluya Y por la leña Omén Cuando es la fiesta De Sukkot Ir por las palmas Aleluya Omén Siga Y que cada año Traeríamos a la casa De Yahweh Las primicias De nuestra tierra Y las primicias Del fruto De todo árbol Eso está en la Torah Sigue Asimismo los primogénitos De nuestros hijos Y de nuestros ganados Como está escrito En la Torah Y que traeríamos Los primogénitos De nuestras vacas Y de nuestras ovejas A la casa De nuestro Elohim A los Juanim Que ministran En la casa De nuestro Elohim Torá Sigue Que traeríamos también Las primicias De nuestras masas Y nuestras ofrendas Y del fruto De todo árbol Y del vino Y del aceite Para los Juanim A las cámaras De la casa De nuestro Elohim Y el diezmo De nuestra tierra Para los levitas Y que los levitas Recibirían las décimas De nuestras labores En todas las ciudades Torá Sigue Y que estaría El cohen Hijo de Aarón Con los levitas Cuando los levitas Recibieran el diezmo Y que los levitas Llevarían el diezmo Del diezmo A la casa De nuestro Elohim A las cámaras De la casa Del tesoro Torá Porque a las cámaras Del tesoro Han de llevar Los hijos de Israel Y los hijos de Levi La ofrenda del grano Del vino Y del aceite Y ahí estarán Los utensilios Del Mishkan Y los kuanim Que ministran Los porteros Y los cantores Y no abandonaremos La casa De nuestro Elohim Si todos cumplimos Con la Torá Seremos bendecidos Si todos cumplimos Con la Torá Aleluya No te va a ir mal No, si guardamos Torá Dice el Eterno Que nos va a ir bien Bendiciones Y maldiciones Deuteronomio 28 Ahora Pasando al libro De Neemías Otra vez En el capítulo 11 Viene una lista Y de residentes Es una lista De residentes Y también Es el capítulo 12 Hasta el verso 26 Más o menos Esa es una lista De residentes Eso no lo vamos a leer Pero si va Vamos a Va a leer Nuestro amado El capítulo 11 Y yo te voy diciendo Hasta donde O menos Habitaron los jefes Del pueblo En Yerushalayim Mas el resto del pueblo He hecho suertes Para traer uno de cada diez Para que morasen En Yerushalayim Ciudad Kadosh Y las otras nueve partes En las otras ciudades Y bendijo el pueblo A todos los varones Que voluntariamente Se ofrecieron Para morar en Yerushalayim Estos son los jefes De la provincia Que moraron en Yerushalayim Pero en las ciudades De Judá Habitaron cada uno En su posesión En sus ciudades Los israelitas Los cuanín Y levitas Los sirvientes del templo Y los hijos De los siervos de Salomón En Yerushalayim Pues habitaron Algunos de los hijos De Judá Y de los hijos de Benjamín De los hijos de Judá Ataías Hijo de Usías Hijo de Zacarías Realmente es una lista De residentes Ahora en el capítulo 12 Sigue la lista De residentes Y vamos a ir Del 12 Bueno en sí El 12 El capítulo 12 De Neemías Anótenlo Es la dedicación Del muro La dedicación Del muro Es desde el verso 27 Al 47 Que es el último ¿De acuerdo? Entonces El capítulo 11 Y 12 Prácticamente Es la lista De residentes Pero en el capítulo 12 Del verso 27 Lo anotaron Al 47 Es la dedicación Del ¿Qué? Del muro Eso es Recuerda que no es El muro de los lamentos El cótel No, 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 no ¿De acuerdo? Aleluya Entonces Tienen 12 27 Para la dedicación Del muro De Jerusalén Buscaron a los levitas De todos los lugares Para traerlos a Jerusalén Para hacer la dedicación Y la fiesta Con exaltación Y con cánticos Con símbolos Salterios Y cítaras Y fueron reunidos Voy a purificar Aunque aquí La purificación Ya la ministré Según la Torah Y eso está bien Eso está bien O sea Es Torah Pero a lo que voy Es a lo siguiente Muchos Vamos a suponer Que Pecan ¿No? Y dicen Bueno me voy a purificar Porque ya viene la fiesta No Hay que vivir en santidad Todo el tiempo Todo el tiempo Lo ministro Cada Shabbat No sabemos Si alguien nos va a pedir La imposición De manos Para salud Vamos a tener que orar Por un enfermo Etcétera Pues todo el tiempo Mantente en que ducha Aleluya Sigue la Torah Aleluya Sigue Hice luego subir A los príncipes de Judá Sobre el muro Y puse dos coros grandes Que fueron en procesión El uno a la derecha Sobre el muro Hacia la puerta Del muladar E iba tras ellos Osías Con la mitad De los príncipes de Judá Y Azarías Esdras Mesulán Judá y Benjamín Semaías y Jeremías Y de los hijos De los Juanín Iban Con tropetas Zacarías Hijo de Yonatán Hijo de Semaías Hijo de Matanías Hijo de Micaías Hijo de Zacur Hijo de Asaf Y sus ajín Semaías Azarías Milaal Galalai Maai Natanael Judá Anani Con los instrumentos musicales David Barón de Elohim Ahora Esdras De ellos Hombre Pongan atención Ahora Que vamos a hacer en Sukkot Vamos a exaltar grande El nombre del Abba Muy grande Aleluya Entonces los amados ajín De la orquesta Van a preparar una jale Nos pondremos de acuerdo Que toquen la capela Para que ellos vayan Adelante Van a ir los adontoqueas Después ellos tocando Halel Y nosotros vamos a andar Por toda la quejila Cantando acá Cantando en los patios Etcétera Etcétera Aleluya Bendito es el Abba Que sea una gran fiesta Que sea una gran fiesta Y ahora Los rohim Y saquenín Que puedan venir O que quieran venir Nos vemos en Sukkot Bendito es Yahshua Mashiach Siga Y a la puerta de la fuente Y a la puerta de la fuente Enfrente de ellos Subieron por las gradas De la ciudad de David Por la subida del muro Desde la casa de David Hasta la puerta De las aguas del oriente El segundo coro Iba del lado opuesto Y yo en pos de él Con la mitad del pueblo Sobre el muro Desde la torre de Hornos Hasta el muro ancho Y desde la puerta de Efraín Hasta la puerta vieja A la puerta del pescado Y la torre de Hananel Y la torre de Amea Hasta la puerta de las ovejas Y se detuvieron En la puerta de la cárcel Llegaron luego Los dos coros A la casa de Elohim Y yo y la mitad De los oficiales Conmigo ¿Te das cuenta? Es cosa de serlo bonito O sea, no se trata De un espectáculo Para el hombre Cuando entregamos La cebada En Bikurim Todos igualitos Yo estaba aquí Los adoptojes Bien formaditos Los amados Roin, Saquenin y Ajim Todo en orden Todo Así le gusta Alaba Porque él es Un Elohim de orden Imagínate Si cada quien Hubiera agarrado Su manojo Y todos Quítate Te voy Te voy O sea No, todo debe ser En orden Aleluya O ven Siga Y los Y los Juanín Eliasín Maaseías Miniamín Micaías Elionai Zacarías Y Anaías Con Shofarot Y Masías Semaías Elasar Uzi Yohanan Malquías Elam Y Ezer Y los cantores Cantaban En altavoz E Israel Era el director Y sacrificaron En aquel día Numerosas víctimas Y se regocijaron Porque el O'Him Los había recreado Con grande contentamiento Se alegraron también Las mujeres Y los niños Y el alboroso De Yerushalayim Fue oído Desde lejos En aquel día En aquel día Fueron puestos varones Sobre las cámaras De los tesoros De las ofrendas De las primicias Y de los diezmos Para recoger en ellas De los ejidos De las ciudades Las porciones legales Para los cuanín Y levitas Porque era grande El gozo de Judá Con respecto A los cuanín Y levitas Que servían Y habían cumplido El servicio De su Elohim Y el servicio De la expresión Como también Los cantores Y los porteros Conforme al estatuto De David Y de Salomón Su hijo Porque desde el tiempo De David Y de Asaf Ya de antiguo Había director De cantores Para los cánticos Y exaltaciones Y acción de gracias A Elohim Aleluya Siempre tiene que haber Un líder en todo Aleluya El líder De Jalel Así siempre debe de ser Sigue Y todo Israel En días de Sor Babel Y en días de Neemías Daba alimentos A los cantores Y a los porteros Cada cosa en su día Apartaban a sí mismos Sus porciones A los levitas Y los levitas Apartaban parte A los hijos de Aarón Aleluya Fíjense Lo que es la vida Un buen aj De Estados Unidos De Norteamérica Mandó Él va a recibir Una bendición Muy grande Por eso ¿Verdad? Y generalmente Bueno yo me despido De ellos Con mucho amor Y mucho respeto Pero generalmente Muchos no valoran eso Shalom No, no es posible eso Somos ajín Pero el Eterno Por Mesur Bajaco Dispuso en una Mándale esto A mis hijos A mis siervos Aleluya Ahora te vas a poner celoso Tú Bueno si el Eterno Manda una ofrenda Para aquel que grita Más fuerte Se la damos Y se acabó Pero No empiecen a gritar Por favor Sier Aquel día se leyó En el libro de Moshe Oyéndolo al pueblo Y fue hallado Escrito en él Que los amonitas Y moabitas No debían entrar jamás En la quejilad del Ojim Por cuanto no salieron A recibir a los hijos De Israel Con pan y agua Sino que dieron dinero A Balán Para que los maldijera Más nuestro Ojim Volvió la maldición En bendición Cuando oyeron pues La Torá Separaron de Israel A todos los mezclados Con extranjeros Y antes de esto El cohen Eliasib Siendo jefe De la cámara De la casa De nuestro Ojim Había emparentado Con Tobías Y le había hecho Una gran cámara En la cual guardaban Antes las ofrendas El incienso Los utensilios El diezmo del grano Del vino y del aceite Que estaban mandados Por los levitas A los cantores Y a los porteros Y la ofrenda De los cuanim Más a todo esto Yo no estaba En Yerushalayim Porque en el año 32 De Artajer Jezre de Babilonia Fui al rey Y al cabo de algunos días Pedí permiso al rey Para volver a Yerushalayim Y entonces supe Del mal Que había hecho Eliasib Por consideración A Tobías Haciendo para él Una cámara De los atos De la casa de Lojim Y me dolió En gran manera Y arrojé Todos los muebles De la casa de Tobías Fuera de la cámara Y dije que limpiasen Las cámaras E hice volver allí Los utensilios De la casa de Lojim Las ofrendas Y el incienso Encontré a sí mismo Que las porciones Para los levitas No les habían sido dadas Y que los levitas Y cantores Que hacían el servicio Habían huido Cada uno a su heredad Que tremendo Imagínate Que de repente Los ajim De la orquesta Ya nos vamos Que les vaya bien O sea Cantan Alaba Kadosh Aleluya Es increíble Que el pueblo A veces No cumpla bien Con sus obligaciones El compromiso No es con el roe Con gozo y paz No es con el Abba Kadosh Aleluya Amén Siga Entonces reprendí A los oficiales Y dije ¿Por qué está La casa de Lojim Abandonada? Y los reuní Y los puse en sus puestos Y todo Judá Trajo el diezmo Del grano Del vino Y del aceite A los almacenes ¿Te das cuenta? Aquí es Vale la aclaración Después dicen Que por qué Judá Es tan bendecida Desde aquel tiempo Judá tenía celo Por la casa de Lojim Entonces aquí hay otro verso Y todo Judá Trajo el diezmo Del grano Del vino Y del aceite A los almacenes A los almacenes Eso es a lo que se refiere Malají Malaquías No dársela A Digamos A un pastor cristiano Para que se enriquezca Eso no lo marca la Torah No, no lo marca la Torah Pero aquí Tenemos entonces Que Judá Sintió celo Una vez más Y por eso Están bendecidos Aleluya Sigue Y que acarreaban Haces Y cargaban Asnos con vino Y también de uvas De higos Y toda suerte de carga Y que traían en Yerushalayim En el día de Shabbat Y los amonesté Acerca del día En que vendían las provisiones También había en la ciudad Tirios Que traían pescado Y toda mercadería Y vendían en día de Shabbat A los hijos de Judá En Yerushalayim Y reprendí a los señores De Judá Y les dije ¿Qué mala cosa es esta Que vosotros hacéis Profanando así El día de Shabbat? Sobre ahí el 17 Entonces El capítulo 13 Trata de O sea Hay muchas citas Pues de que no se profane El Shabbat Esas son las reformas Por así Reformas no es que haya Transformado la Torah Sino el celo de Neemías Porque se guardara bien la Torah ¿De acuerdo? A ver todos el 17 A una sola voz Allá y acá Omen Sigue ¿No hicieron así Vuestros padres Y trajo Nuestro Elohim Todo este mal Sobre nosotros Y sobre esta ciudad ¿Y vosotros añadís ira Sobre Israel Profanando el día de Shabbat? A ver Y vosotros añadís ira Entonces Todos muy atentos Para el tema De la ira De Elohim Este Shabbat ¿De acuerdo? Entonces nosotros No tenemos por qué Añadir ira No tenemos por qué Traer ira del Eterno Entonces no profanemos el Shabbat No profanemos el Shabbat Aleluya 19 Sucedió pues Que cuando iba oscureciendo A las puertas de Yerushalay Antes del día de Shabbat Dije que cerrasen las puertas Y ordené Que no las abriesen Hasta después del día de Shabbat Y puse a las puertas Algunos de mis criados Para que en día de Shabbat No introdujeran carga Y se quedaron fuera de Yerushalay Una y dos veces Los negociantes Y los que vendían Toda especie de mercancía Y les amonesté Y les dije ¿Por qué os quedáis vosotros Delante del muro? Si lo hacéis otra vez Os echaré mano Desde entonces No vinieron el día de Shabbat Aleluya Y dije a los levitas ¿Qué será ese? ¿Cómo se comerá? ¿Cómo se comerá? Es hebreo Aleluya Amen Ponle ahí Hebreo Sino que hablaban Conforme a la lengua De cada pueblo Sigue Y reñí con ellos La luz con las tinieblas Sigue 27 Y obedeceremos a vosotros Para cometer Todo este mal tan grande De prevaricar Contra nuestro Elohim Tomando mujeres extranjeras Y uno de los hijos de Joyada Hijo del Sumon Coen Eliasip Era yerno de Zambalad Oronita Por tanto Lo abrienté de mí Acuérdate de ellos El Elohim mío Contra los que contaminan La Kiuná Y el pacto de la Kiuná Y de los levitas Los limpié pues De todo extranjero Y puse a los cuanín y levitas Por sus grupos A cada uno en su servicio Y para la ofrenda de la leña En los tiempos señalados Y para las primicias Acuérdate de mí El Elohim mío Para bien Ahora En el verso Fíjense cómo dice el 25 Y reñí con ellos Y los maldije Y herí a algunos de ellos Y les arranqué Los cabellos Tenía celo del Eterno Y vamos a hablar después Sobre eso Amén Entonces Ciertamente este varón Bendito es el Abacadosh Te ilashel ha el Ayahue Hizo bien su trabajo Entonces Lo que sí quiero que subrayen Entonces De este capítulo 13 Es El 17 Que lo leímos El 18 Que también dice Y vosotros añadís Irá sobre Israel Profanando el día de reposo Subrayen el 18 Sí Amén Y el 21 Donde que ya una vez Los amonesta Y entonces Ya desde entonces No vinieron en día de reposo Subrayen eso Ahora Los hermanos Que nacen Apenas de nuevo O sea Nacen para la Torah De Yahshua Mashiach Ellos dicen En un principio Se les olvida Se les olvida Hubo una Una hermana Que recién nacidita Iba caminando Hacia su casa Después de venir A la congregación Y vio un puesto De limones Y se para Y dice Deme una bolsa De limones Y los pagó Después vino acá Llorando Y se roce Me olvidó Y nacidita De un mes de nacida Pues o menos Días Le iba yo a arrancar Los cabellos No O sea No, no, no Decirle Mira Durante 50 años De tu vida No guardaste Shabbat Tienes un mes Entonces El Eterno Estoy seguro Que te perdona Por eso Nada más Pon atención No te pongas Un hilito rojo Acá Y eso Para recordar Ciertas cosas No Pero trae un papelito Donde digas No voy a comprar En Shabbat Aleluya Así lo hizo Y entonces Ella desde entonces Ya no volvió A transgredir De Shabbat Bendito es el Abacadosh Esto es un aviso Para los rohim Los aquenín No hay que agarrar A palos A los recién naciditos Por favor No todos nacimos Nadie nació sabiendo Yo no nací sabiendo Estamos en plena restauración Y hay muchos Que son nuevecitos Hay muchos Que son Tú que eres El oso de la Torah Sí ministra Pero no No regañes Como te podía decir A los nuevecitos Dragón No te fijas Etcétera No por favor Es otro tipo De administración Ahí De acuerdo Tú ya estás grande Ya sabes Torah Que bueno Bendito es el Abacadosh Pero a los nuevecitos Hay que tratarlos Con cariño Entonces Este libro En sí Habla mucho Sobre todo Este capítulo Más bien De no profanar El Shabbat De no profanar El Shabbat De acuerdo Si el Eterno Lo permite En ocho días Estudiaremos El libro De Esther De Esther Hadassah De Esther En ocho días Lo vamos a estudiar Y este viernes próximo Saquenugo Aksamei Vamos a Este viernes próximo Vamos a Hablar Sobre la ira De Elohim Ahora No nos vamos A desconectar No nos vamos A desconectar Ahorita les digo Por qué Entonces Todos decimos Bendito es Yahweh Que nos permitió Estudiar otro libro Y podemos Batir nuestras palmas Al Eterno De agradecimiento